La menor abusada en Guarayos debe ser sometida a una segunda intervención quirúrgica. Los médicos por ahora le van a revisar y ya vamos a ver el resultado si va a estar un poco mejor. Lo único que necesitamos ahora para que ellos puedan hacer, sigan el proceso, necesitamos medicamentos para que ellos le puedan dar y mejorar un poco más de lo que ya está. Ha sido operada una cirugía, ayer le hicieron. En el número 61-98-91-34. El agresor se ha juzgado, pero al parecer tenemos una noticia de que anoche ha aparecido en la casa de su familia. Y lo han excluido de su familia en vez de decir que aquí está. Y mi tío, como estaban esperando a la madrugada, lo vieron, pero como eran tres no podían agarrarlo y él se había escapado. Y yo quisiera que haga justicia y que lo agarren lo más rápido posible, que su familia no lo encubra.